Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal y si por casualidad no me conoces mi nombre es Karen Fernanda y te invito a que te suscribas a este canal y le des click en la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video te llegue la notificación Buenos queridos amigos, en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de la zona de jardinería de la tienda Dollar City así que acompáñame a verlo Bueno aquí también tenemos otros diseños, mire que este me parece muy lindo para ponerlo en la pared mire, un estilo muy lindo, este tiene un valor de 18 mil pesos y mire que se pone en la pared porque está a un lado plano están estos otros, hay muchas variedades, miren, de jarroncitos para su jardín, bueno aquí también vemos, mire, estos son como los porta, las bases para los, para los, para las macetas, para los floreros de tu jardín, mire que este tiene un estilo como una flor aquí, este tiene un valor de 14 mil pesos hay varios diseños, está solamente en este color, tiene un valor de 18 mil pesos, muy lindo a la hora de decorar también tu jardín, está también este estilo en bicicleta, mire que hermoso, este tiene un valor de 16 mil pesos, este en bicicleta usted puede ubicar la materita, una matera pequeña en tu jardín, en este espacio, mire en estilo bicicleta tiene un valor de 16 mil pesos este otro estilo, tiene un valor de 18 mil pesos, este set viene este viene un valor de 18 mil pesos, bueno, no quiere salir pero mire como es el estilo muy lindo, tiene un valor de 18 mil pesos, también está este en plástico también, mire que lindo se puede mover tiene un valor también de 16 mil pesos, mire este soporte está muy lindo y viene también este, viene en color también en blanco vemos las distintas, las secciones de distintos regaderos, mire este, muy lindo para regar las flores tiene un valor de 16 mil pesos vienen distintos colores, blanco, azul está este otro diseño, que vale 18 mil pesos, y vienen como estilo de grabado en distintos diseños mire, está este, que este es más pequeño, vienen distintos colores también, en verde, amarillo y azul tiene un valor de 16 mil pesos para regar, para regar las flores, mire que tiene el orificio y también está en rojo también muy lindo mira este que es floreadito, que bello que lindo, que hermoso este es más pequeño tiene, vale 18 mil pesos pero son todos como estilo de metal, de acero está este que es bueno, este es otro diseño de iluminador en led, mire para iluminar el jardín, está este muy lindo, este tiene el precio, que está muy bonito este tiene también este, que son bombillitos pequeños en aros muy lindos, está este que también puede alumbrar tu jardín de un valor de 16 mil pesos míralos para los que tiene esos jardines lindos hermosos, mire como queda este mire, qué hermoso queda este tiene un balón este siempre grandecito, mira bueno, pues el precio de este no está bueno, aquí están otras decoraciones en luces, esta igual le dice viene con un estilo de tejido así, madera están estos así, lindos de colores vienen en azul también bien rosada vienen los globitos bombillitos así como los globitos vienen con una florzita dramática por dentes le da un estilo especial este viene en colores vienen en colores miren estos son los colores que viene y también le da un toque especial este tiene un valor de 16 mil pesos este es otro estilo para alumbrar mira, qué hermoso muy lindo para alumbrar el jardín este también se entierra en el césped queda enterradito y puedes alumbrar tu jardín muy luminoso mira como queda así queda este hermoso bueno, aquí también podemos ver mira esas piedritas que dan un estilo tienen un valor de 14 mil pesos y da un estilo más decorativo, hermoso están estos cuervos que puede que espantan han estudiado estos cuervos tienen un valor de 16 mil pesos estos son los cuervos mira estas jardillitas que lindas estas son en pasta mira que lindas y se ven naturales esta se hace ver tu jardín más natural este tiene un valor de 16 mil pesos esta también en esta mira que linda esta en esta también en este colorcito distinto esta esto que es esto si es pesado 16 mil pesos aquí están todos estos miren bienvenido acá a nuestro jardín bienvenido miren esta bonita abejita esta si es de pasta también este osito tan lindo que dice bienvenido estos si son pesados estos son de cerámica welcome dice bienvenidos vean estos búhos también cerámica vamos a ver el precio de los búhos ah no este viene en pasta tiene un valor de 16 mil pesos muy lindo estos tres colores el que ustedes se el los ositos welcome miren este color distinto y los búhos estos también búhos vienen en cerámica y por último tenemos estos estos son pistola en manguera para regar también las flores las plantas aquí bien ésta vienen por por varios orificios tiene un valor de 12 mil pesos miren lo puede cambiar los orificios esta pues esta que es pequeña que es de uno vale 18 mil pesos pero es un poco más pesada esa manguera también que se puede ampliar alargar muy bueno tiene un valor de 18 mil pesos y hay distintos esto es para aquí vamos a mirar esto es como esto es para que las más chicas mantengan humedantes eh tú las las antes de sembrar las ubicas aquí para recibir el sol la lluvia esto es como un toldillo muy lindo eso es también para las flores usted los abre y puede tenerles como una malla y aquí también está en este estilo este estilo plástico y este estilo madera tienen un valor el de madera tiene un valor de 14 mil y el estilo plástico tiene un valor de 8 mil pesos buenos amigos esto es todo por hoy de la el área de la zona de jardinería para los amantes de la jardinería que tienen esas jardinerías lindas les invito a que te suscribas al canal y le des clic en la campanita para que cada vez que me llegue una notificación para que cada vez que hago un vídeo te llegue la notificación y vean muchos de los productos nuevos que han llegado en dollar city así que chao chao